Javier Corral, gobernador de Chihuahua, informó que en conjunto con la Federación aportarán todos los elementos para solicitar la detención del exgobernador César Duarte, con fines de extradición, pues existe lentitud por parte de las autoridades norteamericanas para deportarlo, a pesar de que tienen todos los elementos para negarle la visa. César Duarte inició desde finales del 2016, el proceso para obtener la residencia en Estados Unidos, versiones de inteligencia del propio gobierno del Estado apuntan a que también pidió asilo político, pues asegura que sufre persecución del actual gobierno estatal, incluso, solicitó entrar al programa de testigo protegido a cambio de revelar narcoinformes. En entrevista que concedió la tarde de hoy en Palacio de Gobierno, Javier Corral expresó que trabajarán para que en próximas semanas cierren todas las investigaciones en torno al exmandatario, pues tienen que acreditar la comisión de los delitos para los cuales buscan extraditarlos, en caso contrario no podrían acusarlo de otros más. Con esta solicitud, el gobierno de Chihuahua tendría la obligación de cerrar las investigaciones de los expedientes X, al menos en torno a César Duarte, pues a la persona que extraditan, solo pueden juzgarla por el delito por el cual lo deportaron, no podrían fincarle más hechos aunque existan los elementos para incriminarlo, según estipulan los tratados internacionales. Ante esto, Javier Corral señaló que son muchos expedientes en los que existe la participación de Duarte, elementos que van a presentar a la Federación para que los integre. No queremos que nos pase como al otro Duarte, que le fincaron menos delitos de los que presuntamente cometió, dijo Javier Corral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!